Desde que la vi de mi, he sentido una pasión Desde que la vi de mi, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme otro perdón La mujer es una pera, que en el arco se madura Y en un mes desesperado, por gozar de su hermosura Y en un mes desesperado, que ella se cae de madura La mujer es una pera